En donde se la meta es otro cuento Vamos a ver si esto salió en 3, 2, 1 ¡Que no le encumbe! Uy, está muy buena Mira, mira, mandaron una foto Así quedó la pizza Bienvenidos a un nuevo video Y lo que vamos a hacer es Llamar a pizzerías y pedir cosas muy, muy raras La idea de esto es reírnos un rato Y también me da curiosidad saber si en las pizzerías van a ser los disparates que les pidamos Va a ser interesante este video y creo que nos vamos a reír bastante Así que comencemos con esto Ahora mismo vamos a llamar a Domino's Pizza Vamos a ver como nos atienden aquí Y si hacen la pizza para nosotros Bueno, llamemos Buenas tardes, Domino's Hola, buenas tardes Era para pedir una pizza ¿Qué vas a pedir? Le explico En la pizza me pueden escribir con aceitunas Te amo Camila O mejor, mejor Pueden escribir perdóname Con aceitunas Sí, por favor Es que Es que tuve un problema Porque Camila es mi novia Y hace poco nos alocamos y me terminé besando con su abuela Entonces sería una pizza que diga perdón Listo, claro ¿Quieres porter de queso? No, sería la pizza solamente Sencilla, como la abuela ¿Qué ingredientes? Solo las aceitunas O sea, hay queso y que con las aceitunas diga eso Sí, que con las aceitunas diga perdón Listo, sí señor ¿Algo más? No, más nada A menos que tengan unas rosas Listo, muchas gracias Con gusto Hasta luego Hasta luego No van a ser Loco Loco Simple Como la abuela Y bueno, al parecer nos van a traer la pizza Uy, qué rico y de aceitunas Me da mucha curiosidad ver eso O sea, ver cómo va a quedar eso Si de verdad va a llegar una pizza ahora a nuestra casa Con la palabra perdóname O sea, eso es lo que yo quiero ver Me parecería increíble si esto funciona La trompeta mucho Bueno Bueno, vamos a ver cómo se ve esa pizza Acaba de llegar la pizza de Domino's Ahí la trae Bruno Llegó la pizza de Domino's Como pueden ver Tienen los sellitos de seguridad Para que no le metan la mano ni nada Claro Está totalmente sellada Pero lo importante aquí No es si está sellada o no Es si de verdad tiene lo que pedimos ¿Acaso esta pizza tendrá la palabra perdóname? Estamos a punto de verlo Pero antes de verlo Dale al like a este video Yo creo que nos lo merecemos Ya dicho eso Vamos a verla En 3 2 1 ¿Qué? Le habrán enviado la pizza que hice Perdóname a otra persona ¿Será? Que fallo Domino's pizza que fue esto Domino's pizza que hiciste ¿Dónde te sentaste Domino's pizza? Esto es de peperoni Nosotros la pedimos de aceitunas O simplemente como nosotros lo troleamos a ellos Ellos nos trolearon a nosotros Estos tipos son unos bromistas Son unos bromistas Son unos pillonos de Domino's pizza Es como Ey si tú me haces una broma Yo te hago una broma a ti también Claro pero no puedes hacerle bromas a tus clientes Se salvan de que la pizza es deliciosa Ya vimos que Domino's pizza falló horriblemente Así que vamos con la siguiente broma Ok vamos a llamar a la siguiente pizzería Vamos a ver que tal sale esto Muy buenas tardes Estoy comunicado con la pizzería Muy buenas tardes Yo quería pedir una pizza mediana No le entiendo De seis porciones Esa sí correctamente ¿Qué sabor? ¿Cómo? ¿Qué sabor? No sé cómo trabajan ustedes Pero yo quería hacerles un pedido Digamos un poco especial Pero pues ya me dirán ustedes Si podrían colaborarme con eso Este resulta que Pues mi hermano Gregory Hoy se compró una trompeta Ha estado todo el día tocando esa trompeta Me despertó con esa trompeta O sea ando ya con dolor de cabeza Le he pedido ya varias veces Mira por favor Gregory Estamos en una casa Donde vivimos los dos Vamos a hacer un poco colaborativos ¿No? Y él no me hace caso Entonces hace rato Le dije Mira por favor ya Deja la trompetica Por favor le dije Deja la trompetica Gregory Basta Y sabes lo que me ha dicho Gregory Me dice Si me pides una pizza Yo paro de tocar la trompeta Yo quisiera una distribución Un poco diferente De los pepperonis Lo que tendrían que hacer Como un punto Una L Y otro punto Que es Exacto Para que él sepa Pues Como yo me estoy sintiendo En este momento Si podrían hacerlo Si Muchísimas gracias Cariño Cariño Dime Dime No sé si a la caja Le podrían escribir Si no Si no es molestia Escribirle Gregory Tu música apesta Gregory Tu música apesta Si En la caja De verdad Que son maravillosos De verdad Que si Porque mira De verdad Que este hombre Nos tiene fastidiadísimos Ya Cállate Cariño A los hombres Hablamos Entonces Sería básicamente Eso Muchas gracias Y también disculpe Por contarle Pues Mi vida personal Que Que no le encumbe Hermano Escucha esta canción Usted ha pasado por eso Si Si Wow No mire Me compadezco de usted De verdad Si Si necesita Alguien con quien Hablar por Whatsapp Ahí tiene mi número Me escribe Y yo A ti nadie te va a estar escribiendo Cariño Listo A ti nadie te va a estar escribiendo Amor Es una Persona que quiero ayudar Este Bueno Muchísimas gracias Bueno Con gusto Una feliz A ti nadie Muchas gracias A ti nadie No pude terminar la frase Esa pizza Se tiene que ver Increíble Bueno Vamos a ver Como llega Eso Uy Como llegara Si llegara Yo creo que llega Mira mira Mandaron una foto Así quedo la pizza Dile que si Que la manden Esta Me escribió La chica Que me atendió Por el teléfono Te escribió Si Ok Gente Llegó la pizza Tiene buena pinta Y Huele bien Huele bien Huele bien Vamos a abrirla Vamos a ver si ellos No fallaron Ojalá que no hayan fallado Vamos a ver si esto salió En 3 2 1 Aquí podemos ver Que dice Gregory tu música apesta Ojo Bien ahí Vamos bien Vamos bien Pero la parte más importante Aquí debería haber Una tula Un nepe Vamos a ver Si lo trae o no lo trae Ok Esta un poco deforme Pero lo hicieron Pero si lo hicieron Ya va Quizás Se deformó un poco El nepe En el camino Si Si No pero excelente servicio Me voy a parar un segundo Y Gregory tu música apesta Que lo sepas Basta de tocar la trompeta Vimos que ya en presentación Se llevaron los 10 puntos Ahora El sabor Vamos a ver si en sabor ganaron Uy esta muy buena Como la abuela Hay veces que en las pizzerías Le echan demasiada salsa Y demasiado queso A las pizzas Pero a un nivel exagerado Y entonces la masa Se pone chiclosa Y suave Pero esta no Y además está como Perfectamente Cocinada por debajo Está muy buena Le doy un 8 Un 8 Un 8 Ahora si Vamos a pedir La siguiente pizza Es hora de llamar A la siguiente pizzería Llamando Buenas noches ¿Qué tal? Resulta que Mi novia está en la otra habitación Yo le quiero dar una sorpresa Ella está emocionada Desde hace rato Con que quiere una pizza Ella dice que yo soy muy enrollado Que soy muy complicado La verdad que me hizo molestar un poco Para yo de alguna forma Darle una lección Entonces yo quiero pedirle Una pizza bien simple Entonces Sería La pizza Sin los ingredientes Yo lo que le quiero demostrar A ella con eso es ¿Te gusta lo simple? Ah bueno Lo simple es aburrido Entonces Luego ella y yo en la casa La vamos a tener que poner La salsa y el queso Para complicarnos Sí señor Correcto Y le pido Un poquito de paciencia La idea es Mandarle solamente La masa Ustedes le colocan Cristiano Ronaldo Es el mejor jugador del mundo De verdad que sí Perdón amigo Perdón Lo que pasa es que Mi novia acaba de pasar por aquí Para disimular un poquito Qué pena Síganme diciendo Sí bueno Entonces Yo se la mando A medio azar Para que ustedes Cuando ya la metan No se En donde se la metan Otro cuento Perdón O sea que en donde Meta la pizza Porque Porque ya yo La quiero Es la pizza lista Pero sin los ingredientes Ok Entonces yo le voy a mandar La masa así asada En su casa normal Con una pizza ¿De qué sector Se encuentra el caballero? Eh... Uy caballero Ahí sí se nos sale de zona Nos queda bastante lejos Ay Dios mío No tenemos cobertura En ese sector No bueno De igual forma Muchísimas gracias Por su amabilidad Y por su comprensión Sobre todo Tranquilo Estamos dentro Para atenderle Y también decirle Aclarar Que en realidad Yo lo que dije De Cristiano No es tan cierto Pues Yo también creo que Messi es un buen jugador Son ambos dos Muy buenos jugadores También terminar De aclarar eso Ok Tranquilo señor No hay ningún tema Listo amigo Muy amable Bueno Que tenga una feliz noche Igualmente Hasta luego Hasta luego Bueno No tienen cobertura Hacia este lugar Mejor así No nos mandan Esa porquería Ok Vamos a llamar A la siguiente pizzería A pedir otro disparate Muy buenas noches Le cuento Que estoy llamando Porque quiero pedir Una pizza Ustedes venden pizza Es de una Muy buena Bueno si Entonces sería La mediana La mediana La mediana Si 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 La pizza Es para mi abuela Y mi abuela Es muy bromista Yo quería hacerle Como una pequeñita broma Y bueno Hace poco Mi abuela Me hizo una broma Que eso yo no le llamo Broma Yo más bien le llamo Mira Abuso Porque resulta que mi abuela Es mexicana ¿Verdad? Si Si me está oyendo Si me está oyendo Fuerte y claro Fuerte y claro Si te está oyendo Resulta Que hay una cuestión Que se llama La poderosa pimienta peruana Así le llaman Me puso eso En la comida Y resulta que eso Está prohibido Está prohibido En varios países ¿Cómo? Hola Si Si me está oyendo El cuento Si Entonces resulta que yo Cuando como la comida Yo al principio No siento nada Me la trago Y cuando me la tragué Fue que me di cuenta De que me había tragado Un pedazo de infierno ¿Un pedazo de qué? Un pedazo de infierno ¿Invierno? Si porque eso estaba Picantísimo Terminé En el hospital ¿Entonces? Se me irritó Todo el colon Lo que pica Al entrar Pica al salir Ni te cuento Cómo me quedó El trasero No te lo voy a ni a contar Me quedó rojo Me quedó rojo Rojo Irritado Ni podía caminar Básicamente Lo que yo voy a querer Es que me hagan Una pizza Súper Súper Picante Mira que se le baje La tensión Que se le caigan Los dientes A la vieja Viendote De que abre Es Ya no tenemos cobertura De homicidios Uy Se salvó la vieja Si Jalapeño Pimienta Y abuela sin dientes Que Dios lo bendiga Y bueno Si no encuentro Quien me traiga la pizza Es que se lo juro Que le escondo Las pastillas Para la tensión Listo Listo Si vemos que este video Les gusta mucho Lo vamos a volver a hacer Incluso mejor Todos van a poner Aquí en los comentarios Cosas que tenemos Que pedir A estas pizzerías Y no solo eso Sino que va a haber Una importante batalla Porque vamos a pedir En Pizza Hut En Papa John's Y en Domino Pizza Las tres grandísimas Las tres más grandes Así que esto es competencia Gente Si quieren que hagamos esto Por favor Ese botón de like Destruyanlo Porque si no No se va a hacer De nuevo Suscríbete En esta ola De aquí arriba También te recomiendo Que veas este video Y si no También puedes ver Este otro video Adiós Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta Suscríbete